Tu pung pung mami, mami no me Van matar tum pung mami, mami no me Van matar tu pun pung mami, mami no me El pum pum de la nena fina La que lo mata en silencio sin decir na Lo que lo que notan aquí no se buscan Abocando por la capitana pronto va a llovinar El pum pum Dj Golden Blade Ay tu a la por bay esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum La mujer es fina exhibiendo su pum 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 pum, el pum pum Dj con le play to a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum La mujer es fina exhibiendo su pum 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 El pum pum Dj con le play to a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum La mujer es fina exhibiendo su pum 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 Pues quiero que le digas a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Soy hora Tu pum pum mami mami no me Vas matar tu pum pum mami mami no me Vas matar tu pum 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 El bumbum de la nena fina El bumbum de la nena fina Tu pum pum mami mami no me Vas matar tu pum 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 Los sentados en la nena fina ¡Gracias!